Con el concurso de bandas musicales y premios fascinantes llega el sexto Gran Festival Latino de Leesburg, Virginia. Este domingo, 8 de octubre a las 11 de la mañana, inicia este alegre festival tradicional en la Alcaldía de Leesburg, 25 West Market Street. Entrada y parqueo gratis, entre Market Street y la King Street en el Town Green. Ven a llevarte premios de laptop, televisores, boletos y disfruta al mariachi México, el show de su G, el gran grupo Kimbao, Banda del Salvador. Y participa de los kioscos y ven al único Gran Festival Latino celebrando tu cultura. Para kioscos llama al 703-763-6573, Grupo Kimbao y los shows del momento, Bolivia y su música, Salvatore y la Tarqueada, un espectáculo único en Leesburg, el mes de la herencia hispana, Javi Javi el guacamayo, Jorge el imitador de Vicente Fernández, Marco Mendoza el imitador de Alejandro Fernández, música, comida latina y premios de todo tipo. 703-763-6573, correo andres arroba festivallisburg.com. Si de premios se trata, en Festival Leesburg tienes que estar. 25 West Market Street, Leesburg, Virginia, 20178. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! CC por Antarctica Films Argentina